Ya tenemos los autos prácticamente listos, bueno, sería nada más controlar todo, que todo esté funcionando normalmente. Recién escuchaba que se está promocionando porque es la carrera número 300 el domingo. Exactamente, hay algo muy importante para el Club Peñarol, la carrera 300, así que bueno, es muy bueno y bueno, aparentemente se sumaría el 4000 también, que nos estaban corriendo. Ya venimos nosotros haciendo algunas de hace años, digamos, insistiendo para que vuelvan y bueno, el domingo hay una posibilidad grande que vuelvan, aunque sean muy pocos autos, pero que vuelvan y después se van insumiendo. Claro, para que vayan viendo cómo viene la categoría, qué es lo que ustedes buscan conjuntamente con esta nueva comisión directiva. Claro, exactamente, aparte hay, como te vuelvo a repetir, hay 16 autos en condiciones de correr, esos 4000, los conozco a todos, por eso te digo que están todos listos para correr, pero bueno, también la confianza y también un poco lo económico, está jugando también una mala pasada. Entonces, bueno, pero de a poco, si sería muy bueno, aunque sea que vayan los que puedan y que se empiecen a sumar. Esteban, bueno, sabemos que has estado trabajando en todos los autos, también sé que estuviste trabajando en el auto de Marquitos Moversa y ahora hay un debut también. Sí, bueno, acá el chico Zambroni compró un Gordini con motor 850, que es la categoría del Coco Paredes y de Ferny Bonjoan. Y bueno, el auto ya estaba armado, se controló nada más, se revisó y bueno, se sacó una falla que tenía y bueno, estará haciendo su primera vuelta y bueno, con paciencia y porque es difícil, no es lo mismo andar en un auto de calle que subirse a un auto de carrera, así que tiene que dar vuelta y girar y bueno, intentar a ver lo posible terminar. Y bueno, después respecto de los otros autos, sí, se trabajó mucho, se trabajó bastante en el motor de Nico, Peiretti, hemos tenido una mejoría grande en el motor y bueno, se armó un motor nuevo de Marco Moversa, un semi armado. Bueno, se hizo completamente nuevo, se terminó de armar, lo estuvieron asentando ellos y bueno, creo que faltaba hacer una estirada nada más, yo lo controlé al motor y estaba todo normal, estaba todo bien. Pero bueno, esperemos que el domingo tengan suerte y puedan terminar. Esteban, por último, bueno, Bauti va a estar presente, vos vas a estar presente, aunque tenés una dolencia. Sí, bueno, tengo un inconveniente en el hombro, pero bueno, vamos a hacer lo posible para estar. A mí me gusta esto y he trabajado por todos los autos y justamente a mí me viene a pasar esto, pero trataré de estar y sí, Bauti está listo el auto. Y bueno, te vuelvo a repetir, están prácticamente todos confirmados, no pasa nada el sábado, que Dios quiera que no, estaríamos todos confirmados y bueno, ir a divertirse y el que les saiga mejor las cosas, mejor.